El Centro de Innovación y Desarrollo en Tecnologías de la Información, Euristick, contribuirá a incrementar la productividad de las empresas hasta en un 200%, así como promover el número de compañías de tecnologías de la información y la comunicación en la región. Esto se dijo durante la firma del Acta Constitutiva de Euristick, documento que dará certeza jurídica a cada una de las primeras 12 firmas que han apostado a este proyecto pionero en su tipo en el país y que cuenta con el aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El titular del Poder Ejecutivo destacó que la apuesta por la innovación vinculada con la generación de conocimiento representa un sólido cimiento que ha comenzado a impulsar la economía en la entidad. Se dijo que este centro se convertirá en un referente nacional pues va a diminuir las actividades en el ámbito de las TIC y apuntará a la productividad mediante una mayor competitividad, sino que va a un nivel superior aún. Es un espacio para la innovación. A su vez, el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novello, explicó que Euristick es un plan estratégico hacia el 2020 que en el mediano plazo permitirá a la entidad convertirse en un polo de desarrollo de innovación a partir de las capacidades existentes. Comunique e informa.